A unos días de que se cumplan los 100 días del gobierno municipal, el presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, dijo que hay áreas en donde hay un atraso considerable y por lo tanto, se exigió trabajar más. Pues vamos avanzando, pero aún podemos hacer más, por eso el día de ayer le pedí, instruí y exigí resultados para los 100 días. Hay áreas donde se tiene que trabajar muy fuerte, hay áreas donde ya se le marcó tiempo para cerrar en el tema de obras, por ejemplo, les hablaría en el caso específico de los bulevares, tenemos que terminar en los 100 días el bacheo, tenemos que terminar en los 100 días la pintura de las guarniciones, tenemos que terminar en los 100 días como ya se logró en la cabecera, en toda la zona centro, Independencia 20 de Noviembre, 5 de Mayo, Libertad Carranza, toda la zona centro. Ahora vamos con los bulevares en el cambio de luminarias, entonces es pintura, es bacheo, es luminarias, para que los bulevares en los 100 días se vean diferente. Al mismo tiempo también ya se armó una brigada de empleo temporal para las personas que limpien, si hablamos del bulevar del tramo de Cuatro Caminos hacia Sebastopol, embellecemos los bulevares, pero tenemos montado todo el tramo de las vías del tren. Entonces le resta, le quita imagen a lo que estamos intentando hacer, por eso ya hicimos una brigada de 15 a 18 personas que están contratados de manera temporal para que nos ayuden a limpiar. Y lo mismo vamos a hacer también en el camino o la carretera que es de Jardines rumbo a la Pepsi, que todas las orillas están montadas, ¿no? Al igual también del trigal hacia el puente Caracol, de la glorieta o de la gasolinera de Jardines hacia el siglo XXI. Tenemos que limpiar las orillas para que se vean diferentes los diferentes extremos o las diferentes entradas a nuestro municipio. Dijo que la responsabilidad de las áreas no únicamente es del presidente, sino también de los concejales. Por lo tanto, hizo un llamado a estos a seguir motivando y empujando a los directores para que puedan cumplir en sus departamentos. En cuanto a la captación de recursos en los últimos días, aseguro que ya no se tuvo la misma respuesta que en los primeros días de su gobierno. Bueno, los números siempre me ha gustado darlo con mucha responsabilidad. Lo dije también desde un principio que había mucho personal de confianza de administraciones anteriores. Que nos dejaron y teníamos que ir removiendo algunas personas y sobre todo comentarle a Tuxtepec que todas las decisiones que se toman es para que se beneficien en más acciones que se pudieran hacer con esos recursos. ¿Qué monto se ha ahorrado? Pues no me gustaría dar un monto aproximado, me gustaría dar más un monto real. En los 100 días vamos a hacer un recuento de cuántas personas ya tuvimos que mover y en base a eso marcar o dar la información de los números exactos que se puedan ahorrar. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.